El objetivo de la iniciativa Guatemala por la alfabetización 2017 es garantizar el desarrollo integral y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La actividad se llevó a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura con la participación del Vicepresidente Jafet Cabrera y autoridades del Ministerio de Educación y del Comité Nacional de Alfabetización con Alfa. De que la alfabetización es la base para la construcción democrática y la participación ciudadana. Estamos convencidos además de que la alfabetización no es un fin, sino más bien un medio para el desarrollo de la conciencia del hombre como sujeto de la historia. Todas las personas que residen en nuestro país tengan el derecho de leer, de escribir y de tener los conocimientos básicos que le permitan ejercer esa ciudadanía responsable que tanto necesita nuestra Guatemala. Según se dio a conocer, la estrategia fue diseñada tomando en cuenta el enfoque de alfabetización internacionalmente consensuado, el cual incluye el logro de competencias de electroescritura y lógica matemática, así como el uso de la tecnología por parte de los participantes, entre otros temas. Para beneficiar a más de 200 mil personas que serán atendidas especialmente en los departamentos de Alta y Baja Verapaz, Huehuetenango, Tiché, San Marcos, Petén y Chiquimula. Que lo que Guatemala necesita y que lo que las personas necesitan son oportunidades, las posibilidades existen, las competencias están ahí, lo que necesitamos es darle la oportunidad a las personas de volar, de crecer, de desarrollarse. De acuerdo con los datos de Conalfa, el índice nacional de analfabetización actual es del 12% en jóvenes y adultos. Para DCATV informó Noe Pérez. De acuerdo con los datos de Conalfa, el índice nacional de analfabetización actual es del 12% en jóvenes y adultos.